Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se le sube la filirubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pita me dijo maltrátame, pártame Y si me lo pides se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate En esa nalgota la voy a hacer trabajar